Yo no sé por qué, pero de ti me enamoré Yo te presumía de ser libre en el querer Pero al ver tus ojos no me pude contener Y caí en tus redes, para siempre ya lo ves Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y no tengo que gritar Sin ti no hallaría ni un camino para andar Tú eres la envidia de mis amigos Dolor de mis enemigos Eres fuego de mi hogar Tú eres la voz que me da confianza Y la mano que me levanta Cuando ya no puedo más Yo no sé por qué, no lo sabía explicar Pero a ti te quiero del principio hasta el final Cuando estoy contigo nunca pienso en escapar Y me falta tiempo para amarte una vez más Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y no tengo que gritar Sin ti no hallaría ni un camino para andar Eres la envidia de mis amigos Dolor de mis enemigos Eres fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta Cuando ya no puedo más Eres la envidia de mis amigos Dolor de mis enemigos Eres fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta Cuando ya no puedo más Eres la envidia de mis amigos Dolor de mis enemigos Eres fuego de mi hogar ¡Gracias!